Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, aquí vamos a dar una serie de titulares de los acontecimientos más importantes y destacados en el día de hoy. Y si alguno de ustedes desea que ampliemos esta información, nos lo deja saber en la caja de comentarios y ampliaremos la información. El primero que tenemos es, los precios de la gasolina en California son los más altos en Estados Unidos antes del día de la independencia. Australia Occidental sale del bloqueo en medio de una advertencia de que volverá a suceder hasta que aumenten las vacunas. Estados Unidos pondrá reglas que exijan reembolso a las aerolíneas por equipaje retrasado. Segundo edificio Florida evacuado mientras el número de fallecidos aumenta a 22 en el colapso de la Torre de Condominios. Ciento de personas muertas en la ola de calor del noroeste del Pacífico. Estados Unidos desocupa una base afgana, la amenaza autodestructiva de la UED contra Hungría. La Corte Suprema dictamina que el proyecto de ley contra la recolección de votos de Arizona es legal. El enorme incendio de un gasoducto que estalló en el Golfo de México ha sido extinguido por la compañía petrolera. El número de muertos por el colapso de un condominio aumenta a 22. Dos, docenas de californianos compiten por reemplazar al gobernador de New Yorkshire. Sindicato Nacional de Maestros para investigar organizaciones que se oponen al trabajo antirracista de sus maestros. Los federales establecen reglas reforzadas de reembolso de vuelos después de que la pandemia dejara al descubierto las brechas. Las fiestas recaudan millones en donaciones a pesar de la pandemia. ¿Por qué la clase dominante convierte a los escépticos en las elecciones del 2020 en posibles bandidos domésticos? Japón está cambiando su enfoque de la defensa y de China. Y hasta aquí estos son los titulares más importantes del día de hoy. Como les dije anteriormente, si ustedes quieren que ampliemos alguno de estos titulares con mucho gusto, me lo hacen saber. Hasta una próxima emisión y que Dios los bendiga.